Y una medida que ha adoptado la UPC porque fracasó la negociación con el gobierno provincial pese a una nueva propuesta que el gobierno provincial ofreció en el día de ayer a los docentes, a la Junta Ejecutiva de la UPC, no se pusieron de acuerdo entonces ratificó el paro de 48 horas la UPC para el 5 y 6 de agosto con movilización el martes 6. Estamos en comunicación directa con Silvia David, Secretaria Adjunta de la UPC Río Cuarto. Buenos días Silvia. Hola Marcelo, buenos días. Bueno, está ratificado el paro, ¿no? Sí, ha sido ratificado el paro por 48 horas los días 5 y 6 de agosto próximo con movilización a la ciudad de Córdoba el día 6 y en este momento en la asamblea de delegados escolares aquí en nuestra ciudad estamos organizando la marcha que realizaremos el día lunes 5. Acá va a ser el lunes 5 la marcha y no el 6? No, no, el lunes 5 aquí en la ciudad de Río Cuarto y el martes 6 iremos todos a Córdoba que es la marcha provincial. Es decir, que el paro va a ser el 5 y el 6 con la particularidad de que el 5 se va a hacer una marcha aquí en Río Cuarto y el 6 todos viajan a Córdoba para participar de la marcha de Córdoba. Exactamente, sí, así es. ¿Y por qué se decidió esta medida, Silvia? Bueno, es la medida suspendida del 22 y 23 de julio pasado, suspendida por la acción de la conciliación obligatoria que dura hasta el 5, hasta el 2, perdón, del 2 de agosto próximo a las 0 horas del 3 de agosto. Es decir, que no satisfizo la nueva propuesta del gobierno. No, no satisfizo y por el contrario nos plantea una situación de tensión ya que algunas cuestiones que habíamos acordado han sido sacadas del pliego de la propuesta, de la nueva propuesta salarial y han variado los números. Perdón que se me cayó el instrumento. No, no, está bien, acomodamos así. Han variado, no para incrementar nuestro salario como había sido convocada. La conciliación obligatoria por la Secretaría de Trabajo para acordar, sino que han sacado puntos que han disminuido en el tema salarial. Por ejemplo, en el IPC, que no pasa a ser el 100%, sino que es una parte, sería el 50% del IPC remunerativo y el 50% no remunerativo, o sea, con suma en negro. En el tema de los jubilados, que habíamos solicitado desde hace rato, desde mucho tiempo antes, nos va a ir sacando el diferimiento que nos produce un retraso terrible en los sueldos de los jubilados, aparte del artículo 58, que les resta a los que tienen dos beneficios, les resta hasta el 20% de su propio salario. Bueno, en este punto ni siquiera hemos conseguido sostener, hemos conseguido, digo, la propuesta no está incluida, sostener el aumento del PONID de acuerdo a la inflación, sino que va a seguir estando en los mismos montos que hemos tenido hasta ahora. Y Silvia, cuando se dictó la conciliación obligatoria, que vos decís que ahora vence el 2 de agosto, se dictó por un periodo de 10 días, con la posibilidad de renovar ese periodo por 10 días más. ¿Puede llegar a ocurrir esto último? Bueno, creeríamos que no, dado que el mismo Ministerio de Trabajo, que es el que dictó la conciliación obligatoria, ha dado por cerrado el periodo este de conciliación, ya que el gobierno de la provincia de Córdoba no ha presentado una propuesta superadora como es la que debió haber planteado para superar la instancia de la conciliación obligatoria. Nosotros nos obtuvimos de llevar a cabo las medidas de fuerza, pero el gobierno no presentó algo que superara el pedido del gremio docente, los puntos que habíamos planteado, y aún los acordados los ha dejado fuera de la propuesta actual. Es decir que para los papás y las mamás que están pensando en la semana que viene, no va a haber clases ni el lunes ni el martes, salvo, salvo se me ocurre que en estos días que quedan hasta el 2 de agosto, haya alguna nueva propuesta del gobierno o una nueva reunión con la Junta Ejecutiva de la UAPC. Bueno, no es lo que se planteó ayer en el plenario de secretarios generales y la Junta Ejecutiva, o sea, no se planteó esta posibilidad. Creo que... Está bien. ...en este momento estaríamos pensando en lo que usted está diciendo de que el gobierno pueda llamar y plantear una oferta superadora a la que tenemos. Bueno, tendrían que dispararse todos los mecanismos nuevamente y ya estaríamos sobre el mes de... Ya ha iniciado el mes de agosto sobre el mes de septiembre, que es el próximo mes que tendríamos que iniciar las negociaciones por el trimestre siguiente. Claro. Pero, bueno, me parece que no están dadas las condiciones ya que el mismo gobierno plantea en la propuesta montos para llegar a noviembre. O sea, no sé si lo estaría pensando el gobierno de la provincia de hacer una nueva propuesta. Claro. Muy bien, Silvia, muchas gracias por su predisposición. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre atentos a nuestros planteos y nuestras dificultades en este quehacer diario de los docentes y los trabajadores. La palabra de Silvia David, secretaria adjunta de la UPC Río Cuarto, ratificando el paro del 5 y 6 de agosto. Es decir, la semana que viene, lunes y martes, no va a haber clases para los papás y las mamás.